Con un reconocimiento al gobernador de Arauca y al sector salud de esta región del país por la atención en estos momentos de la pandemia del COVID-19 y sobre todo al personal que elabora en la salud, hizo el presidente de la Asamblea Departamental, Carlos Hernández. Lo que no podemos olvidar, sinceramente, y para uno es un tema, en el caso mío personal, como presidente que terminamos ya a puertas de un mes de terminar este proceso al frente de la Duma Departamental, pues tenía que hacerle este reconocimiento a todos y cada uno de los que hacen parte del sector salud, llámese desde la portería, llámese los enfermeros, servicios generales, especialistas, médicos, porque son los que verdaderamente en este duro año le han hecho frente a una circunstancia como fue la pandemia y por qué no hacerle este reconocimiento a todos ellos. Es lo menos que podemos hacer entendiendo las dificultades por las que se atraviesa, llámese administrativas, llámense de logística. No es fácil, se lo dije ahorita en Barranquilla al superintendente de salud, devuélvanle por favor el acompañamiento a las heces del departamento de Arauca porque allí hay una problemática que es la que venía ya y conocíamos todos, pero también la que le trajo el valor agregado de la problemática con la hermana República de Venezuela. Allí la cancillería se ha quedado corta, se han quedado cortos algunos recursos que puedan acompañar y esto se suma a la problemática que existe. Por eso no dudé en que se hiciera desde la Asamblea Departamental este reconocimiento a un sector tan importante. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, entregó también un balance de los proyectos aprobados durante el periodo de sesiones ordinarias. Tenemos desde la ordenanza 17 hasta la 39 que es el presupuesto para el 2021. Estamos hablando de una cantidad récord de herramientas que le entregamos al gobierno departamental y como se lo decía el señor gobernador, esto va a llevar a que el otro año podamos hacerle las exigencias propias de lo que hoy por hoy le estamos entregando o le hemos entregado desde la Asamblea Departamental. La gran mayoría de iniciativas de los proyectos de ordenanza fueron aprobados, por no decirle que todos en esa condición, de entregarle herramientas al gobierno departamental de tal manera que el otro año tengan dos cosas fundamentales. Lo primero, herramientas para el tema de gestión. Arauca necesita que los políticos, la dirigencia social, gremial y política del departamento nos unamos para tratar de hacerle el mejor papel por Arauca. Y dos, pues efectivamente el gobierno no puede tener disculpas porque todas las herramientas se las hemos entregado a tal punto que dentro de estas ordenanzas, a mi criterio importante, estamos hablando del tema al ideal, estamos esperando qué va a pasar con ese operador que muy seguro a más tardar el mes de enero o febrero tenemos que tenerlo resuelto. También, durante la clausura de las sesiones ordinarias de la Asamblea, se eligió la nueva mesa directiva para el próximo año. Efectivamente se eligió la nueva mesa directiva a partir del mes de enero. Entonces tenemos claro que el periodo constitucional nuestro va hasta el 31 de diciembre, de tal manera que el primero de enero arranca la nueva mesa directiva, en este caso en cabeza del diputado Marco Somoza, de la primera vicepresidencia de la diputada Mercedes Rincón y del diputado Juan Cuenza en la segunda vicepresidencia. La Administración Departamental convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental a partir del 2 de diciembre del presente año para el estudio de cinco nuevos proyectos.